Ay Naray, Ay Naray, Ay Naray Ay Naray, Ay Naray, Ay Naray Y ya pa' que lo quería, y ya pa' que lo quería A mí me daban consejos, y ya pa' que lo quería Si lo que me había pasado, rey me dio ya lo tenía Si lo que me había pasado, rey me dio ya lo tenía Todos los que cumplen condena, que desgracia y toson Siempre pensando en la pena, si la cumplirán o no Si la cumplirán o no Ay, la virtud es la alegría Que pa' aliviar el corazón Y la desgracia y el dolor La tristeza y el dolor La desgracia y el dolor Ay Naray 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 De la noche a la mañana Ay Naray Ay Naray Música Que desgracia en mi sino Que desgracia en mi sino Música Desgracia en mi sino Que desgracia en mi sino Que nadie me da calor donde quiera que me arruinó Ay, que nadie me da calor donde quiera que me arruinó Ay, que nadie me da calor donde quiera que me arruinó